Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este ronso y bello canal. Me presento, me llamo Swinlin Alaba y como ven vamos a escuchar a Faith, Sorry for that much, canción que se está vuelta tendencia, no solo por aquí, sino por TikTok, dando mucho que hablar. Y bueno, vamos a escucharla porque eso se viene y con mucho fuerza. Entonces, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz. Podemos decir que Fercho se estaba montando en la moda asiática, se fue a China, porque justamente mi amigo me dice, Swinlin, ¿qué tiene que ver una China aquí? Y yo le digo, no sé, déjame ver, déjame escuchar. Yo no había escuchado la canción, chiquis, y yo decía, sí, ¿quién tiene que ver esto con Fercho o con Faith? Porque, ajá, no tienen los cuatro. Y vamos a ver muchas diferencias chinas, animes, de todo un poco. El Fercho la apostó, la apostó a un nicho bastante más grande. No sé cómo se mueve la música ahí en China, dicen que es diferente, no lo sabemos. Pero podemos decir que para mí esta canción no es tan, ajá, muy reguetonera como las otras, pero tiene su, su vibe. Ella no cambió, entonces por él ya no se está encontrando a sí mismo. Puede ser alguna relación que le falló al Fercho y esto le está dando. Y las referencias con su color verde, únicas. Ahí en el ramen, algo muy icónico. Me gusta la estética, o sea, no es tan iluminado, no es cálido, es como frío, tonos más oscuros, como que no tanto en la noche, pero ajá, se nota el contraste que hay aquí. Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti, así me quedé. Solo no queda la foto, mami no llores por mí, si tú ya tienes a otros, tú no eres. Ya no llores porque yo ya sé que tienes a otros. Estoy diciendo a la chica que ya no llores porque sabe que tiene a otra persona. ¿Qué? ¿Cómo tú crees eso, Fercho? ¿Tú crees que las mujeres? Nosotros como mujeres tenemos que tener amor propio y saber que si salimos de una relación, no podemos andar, entrar a otra relación estando dolidas y tirarles todo lo malo que pasó ahí. No, no, no. Siento que tenemos que tener un balance y tenemos que también enfocarnos y en vernos mejor, en subir nuestros estándares. Y yo arrepentido ya ni fumaba, o sea, hoy, si te estás haciendo cagada tras cagada, o sea, no, Fercho, tú también, ponle límites, no, no me pones límites, pero que si tú ya estás viendo de flags o ya están viendo cosas que ya no deberían pasar en una relación, pero tú también como hombre, es como que está pasando algo, estamos bien, estamos mal, coméntamelo, porque si no hay comunicación ahí, ¿cómo crees que la relación va? De mal en peor. Pero Fercho, ¿qué estás pasando con ese video? ¿Qué nivel? El nivel que le da, o sea, todo, todo, todo. Ya no llores y total, vamos a terminar, bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental, perdóname por tanto, yo pienso... Ok, ¿dónde nos quedamos? Pues bueno, aquí viendo el anime de Fercho, creo que la de, el otro sábado es Carol, de Lady, se nota, porque de verdad la canción tiene potencial muy diferente a otras que yo he escuchado y que tienen más potencial, pero sí, sí se puede bailar, disfrutar de una discoteca de... Si hoy me los tomo no es por ti, hoy... Puta, ¿qué ofertón? Ay, ay, ay. Fercho estaba bien dolido cuando escribí esta canción, porque siento que esto no es para Carol, de Lady es para otras mujeres. Pasó algo así, me echó mal, o sea, de verdad, ¿qué le hiciste al pobre Fercho? Siendo que es muy él. Se nota que no tradicionaría a una mujer así por así. Mujer, ¿qué le hiciste a ese hombre? O sea, está dolido, pero terrible Me encantó La chinguita Toda de verde Es algo... ¿Qué pasa aquí? Pero es muy onda chill Pásala bien ¿Qué opinan ustedes? Déjenos aquí en los comentarios Yo leo Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Ándítelo de nosotros Ok, hemos acabado con esta reacción ¿Qué opinan ustedes, chiquis? A mí me gustó Es como que muy chill Pero también la voy a seguir escuchando Porque tiene un ritmo pedagoso Una letra muy interesante Bueno, bueno, chiquis Si les gustó bastante ese video Pues vayan y suscríbanse aquí abajito Vengan a darle muchos likes O un comenten aquí abajito Y no se los olviden Irme a seguir A nuestras redes sociales Si no saben Instagram Y TikTok Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un siguiente videito Bye 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 Bye